Igual me tiene todo psicoseado, no va a mentir Tenemos que encontrar la copep La copep? Hay que encontrar la copep Tengo que correr? Vamos a jugar al ultimo juego de la noche señores Que es Siren Head Mucha gente queria ver este, no se porque Alguien ha escuchado del juego este? Siren Head El K esa de Siren, es bueno dicen Si, no, si, esta bueno Más o menos, ya bueno vamos a confiar Lo jugó el Rubio Ah entonces pues se lo conocen Juega lo serio Más te vale jugar lo serio eh? O me desinscribo Jajajaja Más te vale jugar lo serio HolyFu O no seras mi streamer favorita O no seras mi streamer favorita Damn! Carcel o gas! Es como la estacion de aquí Debe tener que verlo No puedo dejar esas notas en la tierra Yo! Mister Y Mister Y Ahora hay algo que no sea obvio Control, sneak, space, hold, breathe Ah, no se salta se mantiene la respiracion M Mapa Escape pause Use your flight to find items Crouch and hold breathe To be quiet Pause or open inventory To view your missions Espectacular Why, huay, 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 huay Temos que encontrar la copep Hay que encontrar la copep Hay que encontrar la copep No entiendo nada, basicamente, el loquito viene todo borracho Y seguen el había tomado mucho Y se le quedo sin benzina el auto Y hay que venir a buscar Estaba borracho Entonces hay que venir a buscar la benzina Atención, si escuchas una sirena que salga de ella, no tendrá gracia Si escuchas un paso, tu única esperanza es ser quieto, si no escuchas nada, Dios tendrá gracia en tu alma ¿Qué pasó? ¿Cómo que no corras? Pero conchetumare bueno Era el medio bicho, que mierda Ya, si sentimos... ¿Qué chucha? Corramos mejor pico, güey Iba a decir, vamos despacito, pero mejor corremos Viene para acá, viene para acá Sentí unos pasos, güey En cualquier momento se sacó el medio dupstep del culeado así Ahí se fue, ahí se fue Ahí se fue, era Skrillex, güey, tranquilo, güey ¡Bangarang! 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 Me salió igual, po, hermano Me salió igual, po, hermano Te salió a ti de pan a la web Nunca había escuchado un bangarang mejor que... ¿Me está troleando ese conchetumare? ¡Bangarang! ¿Tengo que correr? ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Me asusté conchetumare Pensé que sí me iba a tirar encima ¿Qué weá era eso? Ya, pero se habrá ido Ahí se fue Volvió la luz, ¿cachaste? Estaba tapando la luz Parece que no ¡Ah! Darla, darle, darle Ya Acabo de ver lo que hizo el bicho culiao ¿Lo viste? No Ah, creó una luz Sí, se transforma en un poste El bastardo conchetumare ¡Hola, Darla! Por ningún motivo de llamarte Empecé a ser miedo de algo Afraid de una manera que nunca he experimentado antes O por eso Desde el tiempo Vamos a ir despacito Y tenemos que volver al toolset Oye, pero está muy cerca ahora Me puso música de pajarito Ya parece que ahí se transformó en un poste Nos podemos ir ahora Nos vio conchetumare, ¡corran! Amarillo, amarillo, los platanos Calentita la uve ¡¿Pero por qué me canso tanto?! Está por aquí, está que helado El bastardo conchetumare ¿Qué hacemos? Esperemos a que pase, ¿no? Se teletransportó Porque estaba a la mierda Siento Lleva la wea Llegamos, llegamos Estamos a salvo Estamos a salvo del Sirenoman A no ser que... ¡¿Qué puedo, Fran?! Ya, aquí necesitamos Boom, handle Nota Eh... Guns no va a funcionar Beard traps no va a funcionar Lleva mi carro a él Y solo salió de la puerta Oh, maldita La cosa funcionó por la pinta Tenemos que rellenar en tu mano Para descubrir cómo matar a esta mierda ¡Ah! Dice que... No lo podéis matar disparándole Ni atropellándolo Ni ni una wea Está afuera Vamos a llevar toda la wea, ¿cierto? ¡Sí! Entonces ¿Qué pasó? No juegas a troll ¿Quién sabe qué malo Lurga en los espíritus de los hombres? ¡Qué chucha, güey! ¡Ah! 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 Ya Estará a salvo Por un rato, por lo menos Ya, misión, misión Get back to the gas station Usando mis poderes... Psicológicos Yo creo que está justo ¿Por qué no hay el mapa? ¡Para acá! Yo corriendo directo al weón Pensé que era el auto de verdad, weón Find the gas canister, dice Ah, y estará dentro de la casa, tal vez No Pero épico Ay, no me voy a esquivar para acá Tal vez necesitamos entrar Necesitamos romper algo, ¿no? ¿Sabes? Me la juego Por favor, loquito, alíjate Igual me tiene... Igual me tiene todo psicoseado No, no me va a mentir ¡Ah! ¡Noooo! Puta, no vas a tener que hacer todo de nuevo Por favor, dime que hay check point Regan Dime que hay check point Sí Acá estaba, weón Era así de fácil, hombre de la puta Una eternidad más tarde Sí, weón No hay nada dentro del auto Me está marcando el bidón de benzina que ya tengo, weón No veo nada Está en el bidón de benzina, weón ¿Ah? Es el bidón de benzina Sí, weón ¿Y por dónde está la manguera, weón? Tenés que buscar ¿Dónde, po, weón? ¡Ahí está! No, no está Ah, no es listo Pics Pics on glasses Ni una weá, po Bastardo guleado, ¿lo viste o no? Está campeando la mierda, po, weón ¡Ay! Esa weá es o no No sé, po Bastardo, concha de tu mare Puta, weón No me caes que este bugeó, weón Por favor, no Puta también el juego, concha de tu madre, weón Ya, gente Si alguien sabe dónde está Es momento de decirme ahora Es momento de decirme ahora Están los trailers entre unas bolsas de basura ¿Me estáis weeando? ¿Están a la concha su madre? No, si está aquí, weón ¡Oye, concha! Tu madre es mentiroso Vanelo Está en los trailers En unas bolsas de basura Pero, ¿cuál es el afán de mentir así, culiao? ¿Cuál es el afán de mentir así, weón? ¡Qué maricón, el culiao! Me iban a hacer moverme hasta allá, weón Lo juro que estoy viendo un video ¡Uy, estaba ahí! ¡Cuál es culiao! ¡Cuál es culiao, es mentiroso! ¡Ya, no lo gané! ¡No, ya mandaste el link! ¡Si no se manda el link! ¡Mitó, mitómano de mierda, weón! No, está bien, te perdón Y ahora tenemos que ir al Power Station Pero la wea estaba más bullida que la mierda, entonces Ya, dice, esa wea debería funcionar, pero No hay electricidad, ya Entonces, ahí quitan la Power Station Ya, pero si la wea estaba bullida Ustedes fueron testigos, weón Tuve que reiniciar el safe, weón Para que pescara Me va a caer en la cabeza este Cagué A no ser que me pase por el lado Yo creo que Mira, en mi cara lo hizo Bastardo culiao, no pasa espiola Morí, 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 morí 100% 100% ¿Por qué te pusiste a correr? Yo pensé que estaba lo suficientemente lejos ya No Si la wea no ve, pero escucha bien Que wea no se equivocó Que wea no se equivocó Que wea no se equivocó Voy a tratar de tomar el shortcut directo, weón Llegamos, perfecto Aquí tranquilo Shield, shield, shield Shieldemos, shieldemos Ya, llegamos Ahora como te echa el tramo Oh, oh, manchito, man Era como el video de la vieja Que me bloquea el teléfono Creo que viene, creo que viene Pase, don sireno No queremos molestar Estará por fuera, supongo Ahí está el malaya, Julio Que se ve lindo la luz de la luna, amigo No más que tú Awww Ahí se fue Ya, hay que encontrar los esquemáticos Puta, aquí están los esquemáticos, de verdad Arriba, arriba, abajo, abajo, arriba Ya, gente, memoricen Arriba, arriba, abajo, abajo Arriba 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 Andate, bicho Pa' al lado, pa' dentro, pa' qué El jota Jota Se transformó en una wea Vamos a aprovechar que está weaando Ya, listo Got back to the pump Puta, wea El wea se transformó en ese poste que está ahí Vamos despacito, supongo, ¿no? Mira, bastardo, conche de tu madre Uy, ¿se juro hay que pasa pierna? Se trancó en la wea... en la... no Se buggeó Se buggeó en la reja, weón Y ahora, ¿cómo salimos? Se devolvió Se había buggeado en la reja y cagábamos porque no podíamos salir Chuta Cinemática Y ahora, a ver Chuta ¡Gifgeó! ¡Corre, mierda! ¡Gifgeó! ¿Me estoy guiando? ¿Me estoy guiando? ¿Me estoy guiando? Si, si... Sita ¡Puta guiada! Que a hueonado Se equivocó Venca Oye hueón Mi amigo Que hueón más grande Señores Y ahora nos vamos Facilito Final culiado LOL Y nos vamos Contra tu madre No estaba nada muerto Como drifteamos papi Por aquí deberíamos encontrar el cuerpo del otro Son dos No hueón no era uno nunca Bukake Por lo menos matamos uno Si hueón Era una familia entera GG Goti Estuvo bueno Me gustó Creo que fue el mejor de la noche Se mueven en manada Lo logramos hueón Estuvo bueno No estaba Era Se notaba que era como una demo Me diste que podrían Tal vez Depende de las donaciones Que ustedes le hagan al loquito Lo más seguro Es que Termina siendo un juego Más Más amplio ¿No es cierto? Bueno igual Estuvo bueno Para Cero pesos Goti Recomendadísimo Recomendado Soy yo Soy yo Recompensa tu valor Por la chucha hueón De la chucha hueón